Bienvenidos a un viaje que cambiará tu perspectiva sobre el dinero y la forma en que ahorras. En un mundo en constante transformación, la gestión de tus finanzas personales se ha vuelto más crucial que nunca. Si alguna vez te has preguntado cómo personas como Warren Buffett alcanzaron la cima de la riqueza mundial, estás a punto de descubrirlo. En este video, te presentaremos 7 estrategias poco convencionales para ahorrar dinero en este año que entra y más allá. Continúa viendo hasta el final y aprende todo lo que necesitas. Comencemos. 4 formas poco comunes de ahorrar dinero. Warren Buffett tenía un patrimonio neto de 73,2 mil millones de dólares y ocupaba el puesto número 4 entre las personas más ricas del mundo según Forbes. ¿Pero sabías que cuando tenía 50 años ni siquiera era multimillonario? Ganó su primer millón a los 30 años y no alcanzó la marca de los mil millones de dólares hasta los 56 años. Entonces, ¿cómo llegó a la cima de la lista de multimillonarios de Forbes? La respuesta es simple. Obtuvo la mayor parte de sus ingresos después de cumplir los 60 años. Entonces, si eres un adulto de 20 o 30 años que piensa que es demasiado tarde para lograr la independencia financiera, quédate porque en este video exploraremos la estrategia que Warren Buffett utilizó para superar la lista de multimillonarios de Forbes y cómo se relaciona con el ahorro de dinero. Y tú también puedes aplicarlo. Aprende a retrasar la gratificación en uno de los videos anteriores. Discutimos cómo el ciclo de la pobreza mantiene a los pobres en la pobreza. Cuando creces en una familia de bajos ingresos, la vida diaria tiene menos garantías. Puede que hoy haya buena comida y mañana no. Si hoy hay un helado en la nevera, será mejor que lo comas ahora porque nunca sabes cuándo tus padres te traerán otro. E incluso si prometen traer más la próxima semana, no puedes confiar en ellos, ya que han incumplido esas promesas antes debido a necesidades financieras. Por lo tanto, creces prefiriendo pequeñas recompensas inmediatas en lugar de esperar recompensas mayores. Cuando recibes tu salario, en lugar de guardar el 20 o 30% de tus ingresos en tu cuenta de ahorros, lo gastas en ropa nueva, restaurantes o comienzas a salir con tus amigos con más frecuencia. Te sentirás bien a corto plazo, pero nunca ahorrarás lo suficiente para alcanzar la libertad financiera y trabajarás de 9 a 5 hasta el final de tu vida. Antes de continuar con estos valiosos consejos, te recordamos que si estás disfrutando de este contenido y deseas seguir recibiendo información útil sobre finanzas personales, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y seguir viendo hasta el final. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo conocimientos que pueden cambiar tu vida. Si has llegado hasta aquí, comenta la frase ahorro millones y ahora, continuemos. El primer paso para ahorrar dinero es aprender a retrasar la gratificación y eso es lo que hizo a Warren Buffett tan rico. Aunque cruzó la marca del millón de dólares a los 30 años, no se compró un coche nuevo ni comenzó a hacer viajes caros, sino que siguió viviendo de manera frugal mientras invertía todo lo demás. Y con el poder de la capitalización, su patrimonio neto se disparó con el tiempo. Eso no significa que debas vivir frugalmente por el resto de tu vida. Pero si quieres ahorrar suficiente dinero para alcanzar la libertad financiera, tal vez deberías ahorrar el 20% de tus ingresos para poder crear una cartera de inversiones lo suficientemente grande que te proporcione suficientes ingresos pasivos. Número 2. Ve a otra ciudad cuando eres adolescente o incluso adulto. La vida en la ciudad es todo lo que deseas. Conoces a diferentes personas, visitas diferentes lugares y todo avanza rápidamente. Mientras aún eres joven, deberías disfrutar de tu vida. Verdad. El problema con esto es que la vida en el centro de la ciudad se ha vuelto tan cara que apenas llegarás a fin de mes, incluso si ganas el doble. El alquiler por sí solo probablemente consumirá la mitad de tu sueldo, si no más. Entonces, una de las mejores maneras de reducir gastos y ahorrar mucho dinero es mudarte al campo o a una ciudad diferente que sea más asequible. Para algunos, es imposible, ya que tienen que estar en la oficina todos los días, pero ahora se nos presenta una oportunidad fantástica, si puedes hacer tu trabajo en línea, tu jefe estará más que feliz de permitirte hacerlo. Por supuesto, es posible que seas un representante de ventas y no puedas hacerlo, pero, dado que el mundo está intentando digitalizarse rápidamente, ahora es tu oportunidad de hacer algo en línea. Imagina reducir tus gastos a la mitad e invertir esa cantidad. Establece claramente tus objetivos de ahorro. Evitar los placeres que puedes permitirte no es fácil, especialmente si tus ahorros ya son decenas de miles de dólares, si no cientos. El problema de la mayoría de las personas es que no tienen una visión clara de por qué quieren ahorrar dinero. ¿Quieres convertirte en millonario? ¿Quieres ser financieramente independiente? ¿Quieres ahorrar lo suficiente para tu jubilación? No todo el mundo quiere vivir de manera muy frugal toda su vida solo para estar en la cima de la lista de Forbes cuando tenga 90 años. Digamos que quieres jubilarte en una isla del sudeste asiático. Puedes hacerlo con tan solo 12 mil dólares de ingresos pasivos al año. Entonces, antes de implementar cualquiera de las cosas que estamos discutiendo en este video, dedica unas horas a pensar para qué quieres ahorrar exactamente. Y en base a ese objetivo, decide cuánto necesitas ahorrar y en qué plazo, y luego implementa los consejos que estamos comentando. Número 4. Controla tu flujo de caja. Es extraño como algunas personas quieren ahorrar dinero pero no tienen ni idea de sus hábitos de gasto. Así es como la mayoría de la gente hace su presupuesto. Esto es lo que gano al mes. Un tercio o la mitad va a mi arrendador, alquiler, y el resto lo gastaré gradualmente con el tiempo. Pero al final del mes te preguntarás cómo diablos gasté todo mi sueldo. Hay muchas maneras de ahorrar mucho dinero si tienes una idea clara de a dónde va exactamente tu dinero. No tienes que gastar mucho dinero, pero al menos tener una comprensión general. Establece un presupuesto específico para comida, transporte y otras cosas y revísalo al final del mes o cada semana si estás siguiendo el plan. Y si no es así, tal vez tengas que recortar tus gastos. Y así concluimos nuestro viaje por estas estrategias financieras poco convencionales. Esperamos que hayas encontrado este contenido valioso y que estés listo para aplicar estos consejos en tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con quienes puedan beneficiarse de esta información. Gracias por acompañarnos en esta travesía hacia un futuro financiero más brillante. Nos vemos en el próximo video.